¿Qué haría con un millón de euros? Con el siguiente panorama deportivo terminamos este primer bloque de deportes, porque en la segunda hora también vamos a estar con ustedes. Pero antes recuerde, una sonrisa tan poderosa que hasta lo atiende más rápido en la EPS. En la Liga de Campeones esta tarde el Sevilla de España debutará en la fase de cuartos de final, enfrentando al Bayern Múnich, que tendrá al volante colombiano James Rodríguez. En el equipo español estará Luis Fernando Muriel. El otro juego será entre la Juventus de Turín, ante el Real Madrid. La directora de Coldeportes y el ministro del Interior radicaron esta mañana ante la Secretaría del Senado de la República el proyecto para la creación del nuevo Ministerio del Deporte. Según la cartera del Interior, el proceso no tendría ningún costo, debido a que ya cuenta con el personal asignado. La ciclovía de Cali contará desde el próximo domingo con servicio médico y de parqueadero de bicicletas para los usuarios dominicales en varios de sus trayectos. También los asistentes podrán disfrutar de atracciones mecánicas. El segundo domingo con servicio médico y de parqueadero de bicicletas. El primero, el primero, el segundo domingo con servicio médico y de parqueadero de bicicletas. La ciclovía de Cali contará desde el próximo domingo con servicio médico y de parqueadero. CC por Antarctica Films Argentina